Me salía el tiempo por ti Tenía todo en orden aquí, baby Escuchándote hablar siento que ya no es así Y que esta calma que siento creo que la cambiaría por un beat Y ese beat eres tú, tú pones el ritmo y el mood No me interesa otra, eres tú Y esa vibe, esa luz, saca lo mejor de mí, ese es el plus No me interesa otra, eres tú Y eso no es normal Sé que me tienes mal Y sé que estás igual Y eso no es normal Sé que me tienes mal Y sé que estás igual Sin estarlo buscando llego con el viento Y todo fluyó en el primer intento Me gustan así que viven el momento El piquete que tiene el argumento con talento Baby llámame si me quieres ver Que si estoy grabando lo saco one take El tiempo es solo en ti, lo invierto bien Yo miro tus ojos y me siento en el adén Y ese beat eres tú, tú pones el ritmo y el mood No me interesa otra, eres tú A tu ritmo me tiene improvisando Y lo disfruto, termino bailando Acércate que yo no estoy jugando Yo soy lo que quieres, algo real lo estás buscando Entre compases y un par de bases Ya te he dicho, vente lo bien que me haces Si algo sale mal, se cancelan la fase Esto es de prendernos, no somos fugaces Ya Y eso no es normal Ah, ah, ah Sé que me tienes mal Y sé que estás igual Y eso no es normal Ah, ah, ah Sé que me tienes mal Y sé que estás igual Ya, ya, ey Este es elapo, baby Andas con RIP RIPA, 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 ya Ey, Vipa la music Babycita, ey La rosita, ya Ey